Vamos a intentar hablar con ecuanimidad de todo lo que hablamos al inicio del programa aquí en Ecomedios, en Tercer Tiempo, al mediodía, cuando arrancamos todo lo que está sucediendo con la economía, la crisis de la situación medio social y ambiental, quiero decir, el tema de alquileres, el tema, bueno, todo lo que significa lo habitacional en la Argentina. Y también esta situación en donde te dicen, bueno, che, vas a venir a alquilar y bueno, la verdad que ahora te tengo que dolarizar. Y así con cierta aliviandad se anda por la vida y en cada medio diciendo, la única manera y la única medida es dolarizar. Y las consecuencias de haber tres países en el mundo que dolarizaron y pueden contarla bien, ni siquiera tres, yo creo que ninguno. Pero bueno, como no soy economista, me dedico a algo que está muy ligado a eso, que es el periodismo social, me pareció sumamente interesante hablar con un economista. Y en este sentido vamos a hablar para entender un poco por dónde va, sobre todo el tema de la economía, las consecuencias de la realización. Con Federico Cirusnik, de CESO, del Centro de Políticas Sociales y Públicas de la Economía. ¿Está bien como lo dije? Federico, ¿cómo estás, Sara? Y Tomaso, en tercer tiempo te saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Buen día, Sara. Buen día a todos y a todas por ahí. Bueno, buen día. Estaba ahí leyendo como podía rápidamente, no sé si lo dije bien, si lo dije mal, estaba hablando con la traducción. Es el Centro de Estudios Económicos Sociales Escalabrino Ortiz. Ah, ahí está. CESO, como un mente conocido como CESO. Exactamente, quería decirlo bien, correctamente. O el Escalabrino Ortiz que también decimos en los medios, pero te quería presentar como corresponde. Arranquemos así, con lo primero, el primer plato, la entrada. Todo lo que se dice de la dolarización y la, para mi criterio, la posibilidad o la imposibilidad, ¿hay algún lugar donde tuvo una respuesta positiva? Mirá, se está haciendo una bola de nieve, ¿no? Con muchos análisis acerca de la dolarización, la factibilidad o no. En primer lugar, lo que hay que decir, que es lo que dicen muchísimos economistas en Argentina, y te diría hasta de los dos lados de la biblioteca o de los dos lados de la grieta, ¿no? Dolarizar hoy en día implicaría llevar el tipo de cambio a mil dólares, perdón, mil pesos, dos mil pesos, ¿no? De acuerdo al análisis que toman solo la base monetaria, otros que toman los depósitos. Pero cualquiera de esas cifras sería un impacto tremendamente regresivo para los salarios y los ingresos populares, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, para mí más importante, es las consecuencias que trae una dolarización en términos de política económica para cualquier gobierno en el mundo capitalista en el que vivimos. Dolarizar implica que el Estado pierda su capacidad de prestador de prestamista de última instancia, ¿no? Que es el que, en definitiva, termina siendo frente a todos los depósitos y deuda en pesos que pueda tomar un Estado y que todos los gobiernos del mundo lo utilizan y es un instrumento recontra importante para la economía. También perdería la capacidad de, por ejemplo, hacer política expansiva contracíclica en un momento de crisis como, por ejemplo, fue la pandemia de 2020. Implicaría que, ante un riesgo eventual o alguna crisis como la que provocó la sequía de fines del año pasado y este año, la no entrada de dólares y la imposibilidad de emitir pesos reduzcan muchísimo la riqueza de un país. Son, creo que, muy graves las consecuencias que podría traer, además del efecto que sí muchos están hablando acerca de, bueno, dadas las reservas actuales, el tipo de cambio al que se debería dolarizar es muy alto. Yo creo que ese análisis está bien, pero es peligroso porque en un contexto de mayores reservas uno podría pensar, bueno, entonces, en este momento sí vale la pena y desde nuestro punto de vista tampoco. Y por el otro lado, Federico, también algunos escenarios que se dicen con la liviandad y con la rapidez, por ejemplo, ¿es viable un país sin Banco Central? No, de ninguna manera. Bien. De ninguna manera, digo, uno puede ver, no existe un país, un Estado-Nación sin Banco Central. ¿Hay un país que no tenga un Banco Central que regule o el tema pasa por la autonomía del Banco Central? ¿Cómo? Repetime la pregunta. ¿Hay un país que no tenga Banco Central? ¿Hay otro país en el mundo que exista esta posibilidad como lo que plantea un candidato? No, no, eso mismo decía yo, no existe país en el mundo que no tenga Banco Central. No existe. Punto dos, si tendríamos que enumerar, yo creo que ayer me sobraron los dedos de la mano, escuchaba a una colega, Romina Mangel, con un economista, no sé si no era de tu misma casa también, enumerando los pocos países que tienen dolarización y que se han convertido, casa, digamos, segunda casa de la casa matriz, digamos, y con consecuencias profundamente de diferencias sociales extremas, como Panamá, como Ecuador. Ecuador, exacto, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los países en el mundo donde están dolarizados? No que tienen dólar madre, ¿no? Que están dolarizados. Perdón, ¿a qué te referís? O sea, que tienen la moneda libre de circulación en el dólar, son contados con la mano, como decías, Ecuador, Panamá, alguno más que se me escapa, pero sin ningún tipo de dudas ningún país desarrollado o al que nosotros aspiremos a imitar sus patrones de consumo, de vida, etcétera. Bien, y la otra consecuencia, este dólar es un dólar que podríamos decir es el dólar que anunció el marido de Pampita, pero este dólar evade la mano de la inflación, camina por otro andanivel. No, sin duda que son dos variables que se retroalimentan constantemente, ¿no? Por un lado, el nivel del tipo de cambio es uno de los determinantes de los precios, porque tenemos una buena cantidad de productos importados, otra buena cantidad de productos de producción nacional, pero que necesitan insumos importados, y como si fuera poco, nosotros cortamos alimentos, digamos, somos uno de los principales productores cortadores de alimentos, y esos bienes, su precio se determina en el mercado internacional, con lo cual se venden a un precio dolarizado. Entonces, cada vez que sube el tipo de cambio, si no se toma una medida que desacople los precios internacionales, los precios locales, el tipo de cambio también termina impactando en esos precios. Por otro lado, en particular, digo, en este contexto de acuerdo con el FMI, una de las exigencias es que el tipo de cambio real no se atrase. Rápidamente, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal sobre el nivel de precios. Entonces, cada vez que la inflación se acelera, una de las exigencias del FMI es devaluar la moneda para no ir perdiendo esa discutida competitividad. Cada vez que se devalúa, nuevamente tenemos un efecto inflacionario en los precios. Eso tiene que ver con lo que nosotros desde eso venimos hablando de los componentes inerciales de la inflación. Tenemos una economía donde sus principales variables, ya casi todas, están indexadas a la inflación pasada. Por ejemplo, lo que mencionaba recién del tipo de cambio, el ejemplo más claro, porque de hecho está legalizado así, son los contratos de alquiler que vos hablabas al comienzo. Sí. Las tarifas, los servicios públicos, la energía, el petróleo. Entonces, esa indexación, esa inercia que va generando que los precios se indexen o estén atados a la inflación pasada, vuelve a tener un impacto en la inflación futura. Entonces, es como decía, un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y como para despedirte, Federico, empleo, la posibilidad de paritarias, la posibilidad de en algún momento encontrar cierta tranquilidad. La pregunta del millón en este escenario, el padre de esta criatura que estamos viviendo, que es esta continua inestabilidad, ¿es política o económica? Es una difícil pregunta. Yo creo que hay componentes de los dos lados. Económica, porque venimos con un arrastre, ¿no?, de un gobierno anterior que, en mi opinión, hizo las cosas verdaderamente mal, que contrajo una deuda externa, tanto con privados como con el FMI, que comprometen las posibilidades de crecimiento de la Argentina, y eso, ¿no?, acota las condiciones materiales para que un país pueda crecer y desarrollarse. Sin duda, también hay algún componente político, ¿no?, desmanes entre las internas del propio gobierno, efectos especulativos o de ese tipo que inyecta la oposición. Entonces, sin duda que hay un componente político también. Pero, a mi entender, no es solo político. Hay condiciones económicas de fondo que hacen muy difícil que Argentina pueda conseguir cierta estabilidad y mejorar los ingresos de la mayoría. Bueno, y la pregunta del millón, que parece ser que, bueno, en el día de ayer un mega encuentro en el Yao Yao donde muchos economistas dijeron, ¿pero qué pasas? O sea, no invitaron a nadie del gobierno, era toda oposición. Pero más allá de eso, la pregunta del millón, ¿por qué somos el único país de Latinoamérica que tenemos inflación? Y casi, te diría, me atrevo a decirte, no sé, si casi después de Venezuela me parece que tenemos más inflación que Venezuela ya, porque Venezuela está prácticamente dolarizada. ¿Por qué? Bueno, en parte se relaciona con lo que comentaba yo recién de los componentes inerciales de la inflación que en otros países no se dan. Digo, el año pasado producto de la guerra la inflación se disparó en todo el mundo, ¿no? De hecho, si uno lo compara relativamente, hubo países en donde la inflación de nuevo en términos relativos creció más. por ejemplo, en Brasil en muchos países de Europa pasó de 1 o 2% a 8. Trimestral, Trimestral, Federico, nosotros tenemos... A lo que iba es que nuestra inflación se duplicó, ¿no? Pasó de 50 a 100 y en otros países se quintuplicó. Por eso decía en términos relativos. Ahora, ¿por qué se frenó la inflación en los otros países y en el nuestro no? Bueno, justamente por estos componentes inerciales que hacen que esos shocks inflacionarios mundiales que provocaron inflación en todo el mundo... ¿Pero cuánto hace que tenemos esta inercia? 40 años tenemos esta inercia. O sea, tenemos todas las crisis económicas que tuvimos en el país fueron así, como una pareja totalmente tóxica, política y economía, política y economía, 89, 2000, corralito, austral, que después tuvimos todas las consecuencias de lo que pudo haber sido que creíamos que vivíamos con un dólar igual al peso y así sucesivamente. Y ahora esto, la pregunta del millón, ¿esto es una hiperinflación? No, creo que la dinámica de la hiperinflación es bastante distinta. Sí estamos en un régimen de alta inflación o así lo denominamos los economistas. Tiene algunas características diferentes con la hiperinflación, ¿no? En donde vas a comprar a la mañana y tenés un precio y a la tarde tenés otra. Es bastante más complicado, quizás es más fácil de frenar la hiperinflación porque en algún momento eso, por las malas, explota y bueno, se impone un régimen nuevo. Federico, muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Federico Sirusnik del CELSO, del Centro de Políticas Sociales aquí en Tercer Tiempo. Gracias por acompañarnos porque apenas lo llamé, lo molesté, me dijo sí, cómo no. La verdad que fuiste un valiente porque hoy no quería hablar nadie de la inflación en consecuencia después del yao yao. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias, un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego.